Buenas tardes, buenas tardes, estamos arrancando esta jornada de mucha información en 5 días TV. Nosotros tratamos de mantener con todas las noticias, por cierto, obviamente en este espacio, acompañar tu día a día para que estés muy bien informado. En este caso vamos a compartir la temperatura, ¿qué tal está el clima en este lunes arrancando la semana? Bueno, ustedes saben que oficialmente se arranca la semana en los días domingos, ¿verdad? Pero laboralmente para la mayoría, porque hay muchas personas que los domingos trabajan. Bueno, la mayoría arranca el día lunes y hay que hacerlo con mucha energía, mucho positivismo. Bueno, vamos a ver, 24 grados, 4 décimas. Estamos teniendo bastante generoso el invierno en este día lunes con nosotros. Bueno, al menos hasta ahora, ¿eh? La sensación térmica es la misma tensión porque vamos a tener en las tardes, pues en esta tarde posiblemente ya, algunas tormentas dispersas. Así que atención con esto para las personas que están manejando y que están por fuera. Bueno, en este caso vamos a hablar de un tema muy importante en este espacio, un tema que seguramente a vos que estás del otro lado te interesa muchísimo. Como debe ser un ambiente laboral, es importante para todos los colaboradores sentir ese ambiente para poder dar un rendimiento óptimo, óptimo lo digo mejor. Para darnos más detalles acerca de este tema súper importante, ya está con nosotros. Le agradecemos muchísimo su tiempo a Daisy González. Ella es experta en talento de jobs y vamos a hablar acerca del bienestar de los colaboradores ya y el aumento del rendimiento tiene mucho que ver. Así que, buenas tardes, Daisy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Nadia. Un saludo a vos, al equipo y a la teleaudiencia. La verdad que estamos contentos de poder compartir en este espacio contigo. Vamos a hablar de temas importantísimos que a cuántas personas se les está pasando en este momento que de repente no se encuentran tan bien en su ambiente laboral, pero tiene muchísimo que ver también de cómo se desarrolla ese lugar y, claro, por supuesto, la predisposición que tenga el empleador para con los colaboradores. Totalmente, Nadia. Las exigencias de hoy en día son muy diferentes a las de años anteriores. Las que tenían nuestros padres en su momento a la hora de emplearse y vemos que las empresas tienen que ir adjornándose a estas nuevas necesidades, a los jóvenes que entran con tanto ímpetu, con tanta tecnología, con tantas expectativas que muchas veces se tiene que cumplir del otro lado y ahí es donde se da muchas veces ese roce y esa falta de entendimiento. Bueno, eso genera en consecuencia una frustración, una deserción, una desmotivación, que es lo que estamos viendo no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial también. De hecho, hay varios estudios que nos hablan sobre la línea muy fina que hay y la relación que hay en cuanto al rendimiento y al bienestar laboral. Cuando hablamos de bienestar laboral hablamos de un bienestar integral, es decir, hablamos de tres dimensiones, de un bienestar físico, de un bienestar emocional y un bienestar social también. Cuando nos referimos al físico hablamos de cuestiones más edilicias. Por ejemplo, hoy en día las empresas están optando por tener espacios mucho más abiertos, no solamente que generen ese diálogo más práctico, digamos, sino que hacen que uno se pueda relacionar con el compañero, de que se evite esa enemistad entre departamentos, que a veces suele haber dentro de las empresas. Se generan también espacios donde se pueda, digamos, desestresar el colaborador. He visto varias empresas ya aquí en Paraguay que están tomando ciertos modelos, como por ejemplo una sala de desestrés donde hay un lugar, como el futbolito que lo llamamos, ¿verdad? Está también la mesa donde puedan jugar un rato, está la cama saltarina, de hecho en la empresa donde estoy actualmente la tenemos, y digamos que eso hace que uno pueda desconectarse por un minuto o dos y luego volver a retomar el trabajo. Eso se vio en varios estudios que ha facilitado, digamos, un espacio dentro de la mente que genera un stop, digamos, para después retomar con todas las actividades laborales. Y no se necesita demasiada inversión para ese tipo de cosas, pero sí los empresarios deben ir teniendo en cuenta sobre todo con la gente joven, que es la mayoría hoy en nuestro país que está ingresando a las empresas. Luego cuando hablamos, bueno, también existen varios beneficios que hacen que uno pueda retener al talento, como por ejemplo inscribir a gimnasios a las personas, o tener ciertos descuentos, prácticas de estilo saludable, como por ejemplo, conozco también varias empresas aquí en nuestro medio ya que invitan frutas al colaborador dentro de la semana, de manera que se pueda generar ese hábito. Incluso he visto también personas que llevan una vez al mes un masajista en donde se inscriben las personas y están desestresándose un poco también. Ese tipo de detalles, entre comillas, hace que el colaborador se sienta mucho más vinculado a la empresa y siente que se le está cuidando, siente que realmente importa y que su gestión está siendo vista por sus jefes, por los líderes y por la cultura empresarial. Y hablando de la cultura empresarial, esto es importante porque la cultura empresarial tiene que ver con cómo la empresa se desarrolla, cómo se desenvuelve y cómo genera este vínculo con el colaborador. Muchas veces la persona que va a recursos humanos dentro de una empresa va solamente para firmar su contrato de entrada y luego para su renuncia. No hay un medio, un espacio entre ese principio y ese final de su trayectoria profesional dentro de la empresa que haga un seguimiento de cómo se siente, de cómo está, de qué necesita, si sus expectativas en un principio están siendo llenadas, si hay un plan de carrera que lo motive para seguir en la empresa, etc. Cuando hablamos de esto, de la cultura, hablamos también de ese bienestar emocional. ¿Se acuerdan que habíamos dicho bienestar físico, emocional y social? Bueno, ahí tocamos lo emocional. Porque recordemos que una persona no es solamente un número dentro de una organización, sino que también es una persona con todo lo que implica a una persona, con sus emociones, con sus sentimientos. Y eso también debe ser tenido en cuenta, sobre todo por salud mental. Incluso la OMS, en un estudio el año pasado, su directora, la señora, te digo, María Neira, había dicho que la riqueza de las empresas se mide por la salud de sus trabajadores. Y cuando hablamos de salud, hablamos de esa salud que estamos diciendo de bienestar integral de las personas. Claro, importantísimo. Todos los puntos que estás tocando, Daisy, de verdad, hay muchos empleadores de repente que no tienen en cuenta. Y esos son puntos a favor que van a ir sumando para su propia empresa. Porque donde hay funcionarios felices y contentos, hay una producción que se triplica y se cuadruplica. Obviamente se cuadruplica y uno ve, de verdad, esos beneficios a largo plazo, bueno, a corto plazo también se puede ver. También hay otros aspectos importantes que hay que tocar. Por ejemplo, el motivo por el cual el funcionario, el empleado, decide partir de esa empresa. Un montón de cosas que estuviste explicando, Daisy, pero también se llegan a dar casos de persecución laboral. Sí, de repente, obviamente tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando. Así es. Hay varios aspectos que hacen que una persona desista de su, o se desvincule de la empresa, desista de su posición dentro de una organización. Y hay varios puntos. Uno de los principales que se observa a nivel mundial es tener un mal líder. ¿Verdad que es un mal líder? Si podemos hacer un resumen, podríamos dividir en tres categorías, digamos. Los jefes que son herméticos, los poco preparados y los jefes egoístas, entre comillas, que vamos a explicar un poquito de qué se trata. Los jefes herméticos son aquellos que no se abren al diálogo, a sus colaboradores, donde uno va con ideas, con proyectos, con ganas de innovar muchas veces, pero encuentra esa puerta cerrada. Entonces, no hay esa apertura que muchas veces motiva a las personas a presentar nuevas formas de trabajo que pueden ser muy óptimas para la empresa. Y, sin embargo, se pierde esa oportunidad por tener un líder hermético. Lo mismo están los poco preparados que no buscan una mejora continua en cuanto a su formación y están estancados en una forma de hacer las cosas. Tanto son aquellos que estamos acostumbrados a ver que hacen las cosas de una misma manera y cómo les funcionó años atrás, entonces lo vuelven a aplicar y lo vuelven a aplicar y no ven la forma de mejorar. Entonces, cuando llega una persona con ganas también de generar un aporte positivo a la empresa, se encuentra con este tipo de líder. Entonces, tampoco aprende de él, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que una persona llega a una empresa para aportar, pero también aprende en ese camino profesional. Entonces, cuando no encuentra de quién aprender, también existe una frustración, sobre todo en la gente joven, pero se dan todos los niveles etarios, digamos. Y aquellos jefes egoístas que son también muy comunes, que son aquellos que se nutren y se lucen en base al esfuerzo de su equipo, sin valorar a su equipo. Muchas veces vemos que se presentan grandes ideas, se presentan nuevas formas de hacer las cosas y se lleva el crédito el jefe de líder. Sin embargo, hubo un equipo de 10, 15, 20 personas que estuvo trabajando día y noche, quizás, y nunca fue mencionada. Eso es muy importante, Nadia, porque existe el reconocimiento y su importancia. ¿Qué es eso? Muchas veces las empresas dicen, tengo que invertir demasiado para hacer un reconocimiento a mis colaboradores. No. A veces, incluso en una reunión donde participe toda la empresa, se puede destacar a esa persona y decir, quiero valorar el esfuerzo de Nadia por este proyecto que se llevó a cabo con tanto esfuerzo, ella ha sido puntual siempre, muestra predisposición, está siempre atenta a las nuevas tendencias, es una de nuestras mejores colaboradoras y eso hace que exista un sentimiento y se genere un sentimiento de pertenencia del colaborador. Entonces, o incluso un, suelo ver que hacen algunas empresas, un certificado, un certificado de reconocimiento a Nadia por su gran esfuerzo y su dedicación a la empresa. Y cuando uno lleva eso, parece tan poca cosa para, en cuanto a inversión, pero sin embargo, significa mucho para el colaborador. Significa que se lo tuvo en cuenta, significa que se lo tiene presente, significa que se valora su esfuerzo. Entonces, son esas acciones que muchas veces no se realizan y que son sumamente importantes y que tienen que ver con ese compromiso que se genera con el colaborador. Totalmente, de verdad que cada una de las palabras las estamos tomando porque quien más, quien menos, habrá pasado por ciertas situaciones laborales y bueno, hay veces que uno toma el valor y se va, habla con el jefe, le encaran, no, muchas veces obtiene los resultados requeridos, en otras ocasiones termina fuera del trabajo y son cosas que de verdad necesitamos puntualmente nosotros saber y, por supuesto, más bien los empleadores, cómo encarar este tipo de ocasiones y situaciones que lastimosamente se dan. Y en este caso, justamente, Daisy, en este tema del COVID, el cambio, si bien anteriormente nosotros tendríamos que haber tratado ya de esta manera, hoy en día tenemos que, como mencionaste, ayornarnos un poquitito, hacer ciertas modificaciones para aún más cuidar a ese equipo humano, al factor humano que estamos teniendo que nos está dando cierta retribución. Así es. Así es. Esta pandemia nos obligó a tener cierta forma de trabajo a la cual nos estábamos acostumbrados anteriormente. El teletrabajo, que si bien algunas empresas lo venían teniendo en ciertas situaciones, no fue como sucedió con el COVID-19. Entonces nos agarró como de sorpresa. Tuvimos que ajustar un poco la tecnología también, acostumbrarnos a tener un orden dentro de la casa para poder trabajar. No es lo mismo el espacio de oficina que el espacio de la casa. Eso fue uno de los temas que mucha gente tuvo que ajustar y que costó un poco, ¿no? Tener ese espacio dentro del hogar que permite que uno pueda trabajar de forma tranquila. A veces están los hijos, a veces está el ruido, incluso un lugar no ergonómico. Hablamos de ergonomía cuando hablamos de una silla no cómoda. Quizás yo no tengo una notebook, entonces tengo que traer de la empresa, etc. Entonces, digamos que los colaboradores tuvieron que hacer un esfuerzo para poder formar parte igual dentro de la empresa haciendo un teletrabajo, que es una modalidad totalmente válida y que estamos viendo que funciona, ¿no? Es un poco más complejo, sobre todo al principio, pero luego uno como que le va tomando el hilo ya puede ir realizando sus tareas, incluso reuniones, entrevistas, se puede hacer el trabajo sin ningún inconveniente, digamos. Se extraña un poco el tú a tú, por eso es que también se tiene que mantener esa vinculación de la que venimos hablando. No por eso se va a evitar el reconocimiento ni se va a evitar la motivación. También debe estar presente en el teletrabajo. Totalmente. ¿Y cómo se están manifestando ahí las situaciones en Jobs justamente o encargada de algo tan importante como es la valoración de todos los colaboradores, de ver que todos estén bien y se sientan tranquilos muy a pesar de la situación que se está viviendo? Bueno, forma parte de una nueva cultura. Con la gente que ya quizás es un poco mayor, cuesta un poco más, sobre todo por el uso de la tecnología, y con la gente joven es como más práctico. Incluso algunos prefieren ahora el teletrabajo que ir a la oficina, ¿no? Pero realmente, en líneas generales, se reaccionó bien a esta modalidad de trabajo, y la gente está, digamos, manteniendo una actividad positiva y buena dentro de esta modalidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas personas que ya se están acostumbrando prácticamente, y otras que están procurando adaptarse. Pero bueno, yo creo que igual, como mencionás, no debemos perder ese vínculo, y tratar también de abrazar un poco lo que es la tecnología y la innovación que no nos viene para nada mal en esta situación todavía para poder cuidarnos. Quizás deberíamos ajustar un poco la conectividad a nivel nacional para que colabore un poco a ese esfuerzo de las personas. Pero en líneas generales, la gente, digamos, hablando mal y pronto, se puso en la camiseta y empezó a trabajar dentro de esta modalidad. Bueno, sería importante, Daisy, si por ahí algún... Bueno, la verdad que en este canal lo ve la mayoría empresarios, gente que, por supuesto, se encarga, que tiene grandes emprendimientos, todo tipo de emprendimientos. ¿Cuál sería el consejo rápido ya para esos jefes que nos están mirando ahora, obviamente, para poder optimizar el trabajo de sus empleadores? O sea, de todos sus funcionarios. Primero, mantener la motivación. La motivación se mantiene de varias formas. Hablamos de ese estilo de liderazgo. Primero, hablamos del salario, que es un tema no menos importante. Y cuando hablamos de salario, no hablamos solamente de esa compensación económica, sino que hablamos de una compensación total. ¿Qué es la compensación total? Es aquella que incluye ciertos beneficios. Como, por ejemplo, salir más temprano, tener un día libre, tener beneficios de un seguro médico, tener acceso a cierta formación a cargo de la empresa. Ese tipo de cuestiones hace lo que es la compensación total. Es decir, forma parte del paquete salarial. Eso también se debe negociar desde el punto de vista del empleador. Cuando muchas veces no se puede, digamos, pagar en términos económicos demasiado a la persona o un monto que quizá la persona está esperando, se hace como un paquete. Y ese paquete sí viene al colaborador. Por eso es muy importante esa escucha que habíamos hablado anteriormente, esa escucha activa por parte del líder o de la persona encargada de recursos humanos que va a estar de cerca con el colaborador. Lo que hablamos también, es importante que tengan en cuenta el reconocimiento, la valoración. Cuando una persona no se siente valorada y no se siente tenida en cuenta, hace que, bueno, a la corta o a la larga termine saliendo. Y también generar un buen ambiente de trabajo. Ese buen ambiente de trabajo tiene que ver con ese nivel que hablamos del bienestar en general, que hablamos de incluso las actividades sociales, ese equilibrio que tanto se busca hoy entre vida personal y vida laboral. Entonces eso también es importante que se tenga en cuenta. Y el crecimiento profesional. Es decir, cuando un colaborador sabe dónde está parado, qué le espera y cómo va, sobre todo una evaluación, es mucho más fácil que sienta esa pertenencia. Es decir, ¿tengo alguna posibilidad de crecimiento profesional? ¿Cuál es el siguiente eslabón dentro de mi carrera, dentro de la organización? Muchas veces la gente que entra no tiene idea de qué le espera, si hay un ascenso, si existe una posibilidad, no existe, etc. Entonces que se hablen en términos claros con el colaborador de manera que sepa dónde está parado. Eso es tan simple de hacer, pero que muchas empresas lo olvidan y cuando hay esa incertidumbre por parte del colaborador, termina también yéndose, ¿qué voy a hacer acá? No sé qué me espera, no sé, nunca nadie me dijo absolutamente nada. Entonces ahí empiezan los problemas y digamos ese cuestionamiento que hace que finalmente después el colaborador termine saliendo. Muy importante todos los puntos que estás tocando, Daisy. De verdad son pequeños detalles, pero que hacen una tremenda diferencia a la hora de la producción de la misma empresa. Así que de verdad yo estoy muy agradecida con tu espacio porque mira, todo el tiempo que vos nos estás dedicando, ese tiempo ya no vuelve más, ese tiempo ya es algo único. Así que agradecidos estamos por haber compartido todo tu conocimiento. Y también del otro lado ha ayudado a muchísimos colaboradores que seguramente a partir de mañana van a estar cambiando y sintiendo también esa preocupación y esa tensión por parte ya de los empleadores, Daisy. Un placer, Nadia, a las órdenes. Que tengan una buena tarde. Muy agradecidos. Entonces estuvimos compartiendo con Daisy González. Ella es experta en talento de jobs y nos estuvo brindando un poquito de sus conocimientos con respecto justamente al trato que deben recibir los trabajadores para poder dar un óptimo rendimiento ya en lo que se están proponiendo o emprendiendo en cada una de las empresas. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta te esperamos con más información. Quédate, pausa y ya volvemos. A la vuelta te esperamos con más información.